en estos días que la discusión de la historia de la música urbana está sumamente caliente que muchos podcast han despertado las ganas de los protagonistas pues en hablar y lo han querido irónicamente hacer acá en mi canal de youtube molusco tv yo creo que esta entrevista que voy a hacer ahora él es uno de los protagonistas porque porque cada uno de los historiadores de la música urbana siempre lo tienen que mencionar y yo no tengo una entrevista con él yo quiero escucharlo a él porque él tiene mucho de qué hablar y también no tan sólo de su carrera sino de la historia del género porque es un consumidor del género lo estudió lo sigue sabe la injusticia sabe la que hay sabe identificar un disparate sabe identificar algo que tiene todo el sentido de la palabra así que lo tengo aquí y yo quiero dejar esta entrevista full acá guardadita que la gente la pueda ver cuando les dé la gana son entrevistas que no pasan de moda y aquí en molusco tv transmitiendo amigos siempre desde san juan puerto rico presentamos a rubén dj señoras y señores la escuela ya lo papi rubén dj puñeta bueno básicamente yo 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 qué año salió la escuela salió en el 89 pero todo fue planificado 88 vamos a entrar en la escuela ya mismo y yo tenía ocho años muchos cambios en la vida mucha generación mucho mucho crecimiento todo la puerta de todo la puerta de todo la puerta de todo definitivamente como tú estás papi estamos bien gracias a dios estamos vivos que un día para mí ahora mismo más valioso que lo que lo consideraba antes dado a que los cambios del mundo la pandemia todas esas cosas un día más es un gran valor para mí es como ganarme un millón diariamente verdad la apreciación a la vida es bien diferente molusco pero desde la de la pandemia para acá o básicamente desde que ya eres maduro porque bueno desde que yo siempre obviamente cuando uno uno es joven uno se quiere como en el mundo uno no ve lo que es lo que tiene el valor de la vida cómo tú arriesgas la vida en diferentes circunstancias ya cuando tú te sientas que se te va todo ese alboroto de la vida que tú te sientas tranquilo tú dices pero de la vida es una hay que saberla apreciar y entonces iba tú vas cogiendo conciencia de los malos golpes de todas las trayectorias tú vas aprendiendo que el valor que tú tienes que darle primero es a tu persona tú como persona tú como género tú como gente como planta que voy a llamar sea que crece tú verte tú por dentro para entonces saber te proyectar hacia los demás y puedo y poder seguir como ayudando a otros o enderezar tu vida cuando tú ves de repente estos chamacos que están pegados en la música y de repente tú ves lo que dicen una cosa brutal en las entrevistas lo que hacen lo que dicen cómo se manejan y obviamente obviamente tú nunca llegaste a esos niveles porque el género estaba empezando no está equivocado estoy equivocado claro que sí edúcame puñeta eso es lo que pasa que mucha gente piensa que rap al principio no era nada y que solamente sonó aquí en dos o tres emisores en puerto rico sé lo que pasa el problema el problema y me encanta y no y de las pocas veces que te voy a interrumpir he aprendido a no interrumpir a mis invitados por eso que a la gente le encantó la entrevista a él y a white lion porque casi ni lo interrumpí simplemente dejé que me educara y que educara a la gente que no está viendo claro pero qué bueno que me dices que estoy equivocado el problema es uno pues el hecho de que no había redes sociales en esa época y no hay mucha historia en youtube claro y tú empiezas a buscar información y no aparece oye y no aparece yo estudié para estar en esta entrevista claro y no aparece porque lo que pasa es que primero yo estoy súper arrepentido yo sí yo soy prensa de este país yo soy fotoperiodista y hemos coincidido en mil cosas entonces qué pasa qué sucede ahora como he aprendido a valorizar lo que es cultura pues me he arrepentido o sea en aquellos tiempos nosotros no teníamos el valor de de un principio de lo que estábamos empezando como género aquí en puerto rico a nivel del mundo a documentar no a documentar eso me refiero no documentaban nada por ejemplo yo fui el primer artista en ir a la parada de eeuu de nueva york y contratado pagado no de promoción canté en congoya en la tarima y en central park ante un montón de lado mano fui el primero en mira molusco yo soy de criado en residencia luis lloro en torres y en torres sabana nosotros obviamente como como gente trabajadora no tenía no las facilidades porque yo no creo en el pobre el pobre es una definición para estadística para sacar dinero o sea o tú eres vago trabaja y entonces tiene la oportunidad de ganarte el billete no crece en el pobre es un tema de anotarlo porque yo no creo en el pobre yo creo en el trabajador obviamente todos tiene lo que tú quieres por ejemplo gente que dice que el que es pobre porque quiere porque realmente tiene dos más de dos piernas y que puede meter mano exacto tú tienes que trabajar tú te puedes ganar lo que pasa es que el día de nacimiento todo el mundo quiere ser rico porque todo el mundo quiere cantar porque tú no quieres cantar porque te gusta o sea mucha gente ahora mismo puede decir que te guste pero están enfatizados en que los millones quiero ser millonario te gusta pero no tienes el talento y piensas que lo tienes no y puedes tenerlo porque hay gente que acuérdate que todo es aprendido y puedes adaptarte incluso puede ser hasta mejor que muchos de ellos porque empiezas a estudiar que fue el error nosotros fuimos puro talento no con conocimiento son dos cosas bien diferentes por ejemplo nosotros fuimos por talento porque nos gustaban empezaron a cantar pero no teníamos clase de canto no sabían cómo modular la voz no teníamos un pleno escenario toda la mente era puro talento no teníamos esta trayectoria de conocimiento grupo batería que tú estás tocho y te dice a rayos guau es un equipo de trabajo bien estudiado sea para llevar a la proyección para alimentar a esta gente de masa nosotros nosotros éramos puro talento si tú eres bravo de verdad tú entretienes a la gente si no pues te sacan de la tarima no es como ahora el itunes y todo eso si tú no servía papi no servía como la historia de la salsa tú puedes cantar ser un intérprete pero si tú vas ahí arriba y no rima ahí arriba el salsero es bien celoso así es el rapero el rapero rapero es así de celoso tú no te puedes tú puedes cantar tienes talento pero si tú no la sometes ahí arriba no improvisa no la monta y no sabes lo que estás diciendo oye te admiran pero en otras palabras como el ser bien salciero el respeto no te lo tienen son dos conceptos bien diferentes hay dos mundos cuando hablé de los niveles obviamente estamos hablando de que hoy los chamaquitos que precisamente en la entrevista con elías eso es lo que comentábamos él mismo comentaba los chamaquitos de hoy no tienen que cantar casi en paris de por ahí no tienen que cantar casi en caseros por ahí cuando digo que esos niveles es esos niveles tú cantaste seguramente en caserío tú cantaste en un cojonal de bari seguramente obviamente sí pero eso es los niveles que yo hablo o sea y a la hora de repente cuando tú ves todo lo que está pasando en el género hoy versus tú en el 1988 mira yo lloré en los coliseos en puerto rico el pachín el de mayagüe el san juan hice todas las fiestas patronales hice fiestas privadas de mucha gente que dice que ya diablo que esto tú nunca vas a ver un barbón haciendo una patronal a un rado alejandro haciendo una patronal porque te voy a explicar por qué bien sencillo porque él cogió ya el género montado nosotros empezamos desde cero el vico y yo desde cero donde la gente no sabía ni qué qué diablo era el género nosotros empezamos emisoras promociones tampoco es culpa de barbón y o sea no al contrario también hay que dejar claro eso no es culpa de los ozuna de rado alejandro may towers de la vida no es culpa de anuel no al contrario es una bendición porque ya él cogió una generación montada y cada cual tuvo su época yo tuve mi época vico tuvo su época todos estos artistas todos los demás descendientes antes que pagó el post y que han aportado todas han tenido su época cada cual a su época yo yo no tengo que no envidio al contrario admiro y me disfruto y la gente dice mira este rué mira todo lo que es de diálogo y me han que tú sabes cómo son los puertorriqueños yo lo cabrón tú tú eres millonario ahora mira estos cabrones míos y mira dónde tú estás y yo le digo claro de esta yo no le envidio te lo digo con sinceridad ni me interesa brother y tú se viste para el carajo no pero me lo juras que no te interesa no me interesa esa vida no te interesa esa vida no me interesa haber estado en este momento histórico donde hay mucho dinero bueno históricamente sí pero lo hice yo lo hice históricamente yo fui pero es culpa tuya que no se ganara tanto dinero pero porque yo nunca porque yo nunca viví por el dinero y te voy a decir una cosa de lo que yo me gané lo que que la cual pude vivir luego que se apagó la carrera como artista que yo la abandoné que yo me quité yo pasé por unas situaciones como decir de desintoxicación por completo en el sentido de lo que era la fama lo que era el dinero y todo eso modusco no era fácil no fue fácil y yo no llegué a esa proyección o sea que esta gente ahora mismo está en esa proyección cuando pasen por ese proceso de desintoxicación va a ser duro más duro que el mío te voy a explicar por qué ser millonario ahora mismo yo soy empresario y igual que tú que eres un hombre citoso y empresario tú sabes que nosotros tenemos una obligación con esto entre las contribuciones entre los entre los seguros entre las otras cosas que tú tienes que estar pagando que todo eso te dice wow no tiene ni idea es una locura exacto luego de eso aparte de eso tú quieres proyectar una mejor vida porque tú te estás ganando el esfuerzo para proyectar pero ya tú tienes una obligación con el estado por ejemplo tú quieres una proyección de una casa de medio o de peso ya tú tienes una una un cumplimiento una responsabilidad con el estado con el crimen que son tantos billetes o sea que gustosamente por más alto que tú llegues más alto va a ser tu responsabilidad al año que vas a tener que aportar y entonces te va a doler más de lo que la parte mía sencilla que estoy más tranquilo relax entiendiste son muchas proyecciones por eso ese nivel alto es buenísimo pero tiene que tener un sentido de responsabilidad y un control más emocional tú no tuviste ese control de responsabilidad te cayó eso encima yo no yo no cayó el crimen te cayó hacienda no pagas contribuciones que ha pasado en ese caso sí yo siempre he sido responsable pero lo que te quiero decir es que duele igual que nosotros que somos empresarios a cualquier empresario duele o sea que tú te proyectas con una cierta idea cantidad de ganancias y tienes que cumplir porque es obligatorio cumplir como ciudadano claro pues tienes que cumplir con una parte que obviamente que supuestamente es para evolucionar en otras cosas y tú dices wow sin hacer nada así tú dices todos los años se te va vaciando se te va vaciando se te va vaciando y si no hay proyección en ti en crecimiento pues obviamente te va a afectar económicamente yo soy creyente yo o sea uno paga mucho dinero en contribuciones y la realidad es que es bien frustrante porque supone que tu país tú con la palabra dice contribuciones tú contribuyes a tu país para que tu país pueda ser mejor exacto para que las carreteras puedan ser mejor para que todas no sé al final del día para qué usan el dinero que yo contribuyo al país pero no por lo menos para las carreteras no son porque a cada rato no hay nada más que a mí me moleste que salir de hacienda después de haber pagado mis contribuciones y darle una izquierda y coger un boquete y también me le cago en la madre a todo aquel que coger dinero no es fuerte es terrible me cago en tu madre veinte veces el hecho de que yo tengo que coger dos una cantidad de dinero absurda dejarla allí dejarla allí y coger un boquete saber todo el descojonamiento que tiene este país o sea tú contribuyes y yo sé lo que yo te entiendo lo que me estás diciendo imagínate este nivel de proyección que tienen es que es exitoso pero a nivel cuando tú ves que se te va con tu que tú vas cumpliendo con la responsabilidad obviamente tú vas que todo este dinero te va te va te va y si tú no tienes ese control emocional cuando tu carrera va en decadencia tú vas sufriendo bueno hay mucha gente que se han quitado la vida y otros que no han podido aguantar así es una situación muy dura hablamos de dinero cuando tú dices que tú ganaste dinero cuánto se cobraba antes obviamente uno más o menos se empezó cuando 900 pesos por el show a veces era 700 luego llega a 1200 hasta el último era 3000 y por lo menos mi parte en el tiempo que obviamente en tu pico en tu pique mi pique era 3000 y 3000 pesitos 3000 3000 dólares eran buenos oíste eran buenos y porque se disfrutaba mira nosotros no por lo menos la experiencia de que yo te puedo compartir en los 80 en los 90 3000 de 2000 pero la proyección no era que uno uno no veía el tiempo nosotros como artista no no una hora no te ha hecho una hora nos proyectábamos porque eso es lo que nos gustaba o sea la integración entre el público y nosotros era otra cosa eran unas vivencias brutales unas guerras brutales una cosa bien 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 impresionante porque los fanáticos eran más aquel era del otro aquel era del otro bueno hemos hecho unos conflictos bien brutales de verdad como comenzó el género según tú pues mira la siempre ha estado un dilema de quién fue primero y quiénes yo como obviamente a nivel de prensa tengo tengo un deber y la ignorancia es como te digo la ignorancia no tener estos canales abiertos porque uno no sabe historia porque tú la gente de ahora puede comentar lo que ellos vieron pero si no hay nada documentado pues tú no puedes afirmar con certeza la prueba exacto pero antes que nosotros este porque incluso me han copiado imágenes y todo esto de muchos países cuando empezó sugar hill game que empezó con el rap y todo eso pues obviamente eso debido a que fue tanta la fiebre pues fue fue una inspiración para otros artistas a nivel de del mundo escribir rap escribieron uno creo unos dominicanos también escribieron uno no sé si en chile en varios países pero usaron en la métrica de lo que la suga y si tú no escucha la a la la suga y a ver heft ha de jebel pues mucha de incluso el negro wilfrido valga con el negro para mí lo depende que tiene que decirlo así el que sigue esto que sigue los wilfrido valga puesta pero fue tu voy esa métrica es igual ya a ver heft ha de jebel de jebel que es la misma métrica obviamente que fue inspiración que lo copiara o sea que no puedo llegar a esa acusación porque no puedo pero es una proyección fue que se llevaron ahí wilfrido valga fue al a las 12 a donde a mí con frank dj frank y me dijo como que tú eres el pionero la música rap en puerto rico en si yo fui yo 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 canté rap primero que tú primero que todo el mundo y es la verdad y vengo yo le digo ok no es mentira porque yo no puedo sin mentira yo no me voy a saltar la boca como dice mucho por aquí que te quedamos que hay dios mío oye tú tienes que reconocer reconocer tu historia reconoce a los otros que te procedieron o sea dale dale porque sin ellos ninguno de ellos nadie estuviera aquí y vengo yo le digo ok es cierto tú cantaste rap es la verdad rap la cantó en español pero tú no existe un género la escuela fue lo que hizo un género lo que se llamó rap de ahí salió la escuela al alcohol luego salió bico con la recta final siguió por ahí todos los disqueros empezaron a reconocer lo que era rap yo me gané todos los premios aquí por ahí para abajo hice un montón de cosas lo que te iba también oye yo cuando chamaquito todo el mundo quería ir a disney y yo y yo me creí en un residencial no sé si ya lo dije en torres sabana y en llorentorres y la cuestión fue esta oye molusco yo fui a disney a cantar la eco center el caballo contratado por disney y pagado en una tarima allí papá no fue gratis yo cantando en disney yo no lo quería en michael jackson brother y yo diablo cantando en disney yo aquí fui a brutal yo estaba como un chiquito fui para todos para todos los paseos las casas que tenían de diferentes mundos para la parte de michael jackson así yo y yo decía diablo yo cantando en disney la escuela fue fue catalogada por una película un montón de cosas mano cuando nosotros fuimos para panamá en el 89 no había no había ningún reggaetón porque yo fui para invitado por el canal 13 para un maratón radio maratón como yo llegué a panamá porque saida morales era promotora de basilio te acuerdas basilio me estoy muriendo por dentro pues entonces basilio dice vamos a llevar rap a panamá y viajamos a panamá con certificado y yo fui a todas las emisores principales de allá y llevo la escuela que esto es todo lo que está sonando en puerto rico y pegamos a rap allá después al año después entró vico allá también y nos alborotamos en el 1992 papá yo estoy en el premio lo nuestro allá sentado al lado de juan luiguerra yo le entregué un premio a juan luiguerra que hay un vídeo ocurriendo en en el 1992 brother yo venga de los dos premios billboard de las dos canciones más famosas del mundo si te gusta el hueso y ponte el sombrero me dijeron que el hueso vendió el hueso es como yo pero no te acuerdas de eso yo y tú y yo a ti te conocí en la radio no en esta promoción tú no te acuerdas molosco ya no me pusiste coño para que tú veas que yo tengo una memoria brutal yo soy honesto y no te puedo mentir porque en otros casos cuando me encuentro gente oye y en la cuerda coño papi sí cuídate pero enlazamos un rato de amistad y está bien chévere eso fue cuando estaba eric barcourt con con rimón arreta en salsa bróder que estaba empezando no estaba eric barcourt con quién era que estaba con luisa de los ríos este en ato fuete cuando se fue epicolón que yo estaba de director de programación en salsa y fue que era jefe abrón me pusieron de jefe cuando tenía 25 años pero ahí fue que empecé con ali en la perrera de esa pero ahí estaba como programador yo estaba como programador y era director de programación y ahí ahí estaba yo yo creo que estaba ahí promocionando el disco mayor hombre porque yo era el productor y el disquero mayor hombre yo 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 y por eso estaba confianza que tengo en esta conversación yo siento que compartimos un momento dado no no lo hablamos rato y nos ve y cada rato así y después obviamente te felicito por toda la trayectoria como como ha crecido el querer que el querer avanzar en su carrera y todo lo que ha logrado no a mí a mí me a mí y te admiro un montón aunque tú no lo creas vete a la mierda porque nadie tiene los cojones como uno dice para decir todas las cosas que tú dices porque en este medio tú sabes obviamente como profesional todo lo que tú dices después viene para ti sí y yo le bajado bastante porque ya decido cuáles son las batallas que quiero echar claro claro de repente que me estoy como mandando fuego de repente los otros días está es por vacilar los otros días le metí fuego a uno de los gallimbos para joder tantas me metí para atrás eso es una jodedera pero cuando yo me meto fuego de verdad yo sé al gobierno de repente yo ahora decido qué fuego o qué batalla quiero claro entiende a gente a veces me dice mucho ah porque ya tú no se los detrás del tronco molusco y eso yo lo hago distinto porque es un poquito distinto pero tampoco también muchas veces uno tiene que decir cuáles son las batallas que muchas veces tú tiras 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 pero cuando como que el país no despierta y eso es un cabrón a veces es cierto entiende tú te quedas con ese mojón solo para ti por eso entiende nadie nadie va a tu casa a bregar contigo con ese fuego y ese calentón que tienes con la persona que tú le metiste el fuego así que no tengo problema en mandarle fuego a nadie a mí yo tengo cojones y el que sabe sabe yo tengo cojones y y para meterle fuego a quien sea y obviamente es duro es duro pero he decidido también enfocarme en mí claro es saber lo mejor en sentarme lo mejor lo mejor lo mejor eh tener la tener la la posibilidad de sentarme contigo como elía guaylayo este y y que me cuenten la historia y que haya un respeto pero entonces te decía el género de nosotros llegó bien lejos a nivel mundial oye yo yo recibo todas bellas regalías de asca a nivel mundial a nivel mundial España Europa Japón todo eso por ahí para abajo y decir ya no mi música suena en en estos países y decía no puede ser o sea que lo que te quiero decir la trayectoria de todos estos cantantes que obviamente se han enriquecido oye es una bendición yo me lo disfruto una vez estaba con la mi familia en la playa tranquilo así sentado oye como tú eres galeta y como por por decirlo yo de momento no sé si tú le vas a poner pica esto mamá me el bicho cabrón te voy a meterle esto que si lo otro que me la del chocho que si la jodiendo y yo sé anda por el carajo y todo el mundo me mira a mí yo carajo yo no tengo culpa culpa tuya salió esto que si viene de otro y yo anda por el carajo que si esto que si lo otro y yo en mi mente ya hablo lo que salió pero pero porque por culpa tuya si tú cantaste la escuela pues eso pero como eso fue la evolución la escuela tú puedes encontrar pero pero de ahí fue para abajo toda la generación se formó el de letra no cometas género si te sales de la escuela será mucho peor pero todo el mundo sabe que el género uno de los pilares fui yo y que hoy en día todo ese género lo que llamaba género yo fui parte de ese cambio musical que a la web que a la web o sea que a lo cual perdón lo toda la violencia la consumimos en todos lados lo que pasa es que tú tienes que saber cuál es la que cómo lo vas a consumir y cómo tú vas a estar a la vida porque la violencia se consume en las películas de la escena de la vida en la escena de la vida en todo obviamente pero en la playa tú no estás consumiendo violencia lo que eso es lo que pasa entiende muchas veces yo logro entender y aunque me gusta me gustan esas canciones que tú me a mí me choca bien duro claro choca a mí me empezó a chocar y yo a mí me encanta joder me encanta hablar malo como es yo hablo mucho malo no tengo problemas con las canciones fuertes lo que me choca es en plena playa escuchar una neverita llena de bocina primero el talento que tiene el cabrón que crea una neverita llena de bocina porque mete 500 bocinas una nevera que no caben 15 cervezas yo no sé cómo puñeta ese cabrón mete 500 bocinas una neverita que no caben 15 fucking cerveza el que lo hace es un genio pero eso el cabrón cogen la fucking neverita y ponen estas bocinas con canciones bien fuertes en la playa está la nena el problema es los chamaquitos y a mí me vicio es tan grande ya mi hija sabe lo que esas cosas aunque tiene 13 años pero no deja de tener 13 años duro y duro y yo digo que no se quejen no te puedes quejar porque ya la ya aunque tú no lo aunque uno lo quiera pero la música de verdad este llega llega con un mensaje no influye que diga que no influye claro que influye a las nenas por ahí papi lo que quieren es tú sabes no puedes decir que nada porque ya te dicen tonto pendejo si ya tú me puedes y tú la oyes cantando las nenas cantando bueno yo esto profesional bien cabrón mano entonces yo vengo por ejemplo a mí me pasó una situación de que yo voy a alguien bien cercano este así mismo el de hito cada vez en el perrepa yo le digo que el de hito del de hito y la mierda y la pendeja yo vengo le digo oye te uso una cosa solamente te voy a dar esta orientación a tú le dijiste sí yo yo porque era alguien bien cercano le dije tú estudiaste no por no menospreciarte sí que tú eres una profesión te convertiste luchaste para ser una profesional sí porque tú no eres tú sabes tú no eres de calle que tú te dedicas a eso esa a esa influencia y todo eso verdad que no no porque si tú fueras de esa influencia pues yo por ser cercano a mí yo te lo reconozco ya pues te gusta la joda porque a nosotros nos gusta la joda pues es tu joda pero si tú estudiaste a nivel de eso para lograr otros otras cualquiera que te ve ya te va a coger como de calle y tú sabes que es verdad porque tú y yo somos hombres y yo es una este una muchacha interesante y la vemos normal para chévere y vamos con y yo la veo con ese flow de que no que si dame dejo que si la mierda cada vez ya tú oye tu respeto tu la forma de mirar a ella ya tú vas con otros ojos más esta tipa va a todo vamos a darle pago vamos a esto ni la y seguramente no y seguramente no porque seguramente esto nos cambia la percepción es cierto pero pero tú sabes que nosotros somos un producto tu imagen es todo ya de la proyección como tú dices ya tú me estás dando una proyección ya tú me estás dando un análisis de cómo tú eres para yo poder y tú sabes que ser observador de un vendedor tú mira como tú ves a la escena es que tú entras y dices ok voy a entrar de esta manera entonces si es tu carta de presentación pues ya tú tienes una manera de 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 darle a la persona que te interese en ti cómo entrar y tú no vas a entrar mira mira tú vas a entrar rápido mira mira un trago que si esto mira que si ya tú mira ya tú vas cambiando y en el sentido de la música pues tiene ese efecto o sea obviamente tú con lo que yo te digo tú consume lo que tú quieras y tú y tú y tú actúas como tú quieras pero yo creo que cada espacio tiene tiene su lugar sé que a los 15 años te ofrecieron una oferta y sé que tu mamá te dijo que no la que no que no y bien bien fue bien bastante para mí tienes 15 años cuál era la oferta pues en ese tiempo yo bailaba con yo era en de la escena real yo soy era uno de los b-boy que queda vivo que que disfrutó los cinco elementos el rap tiene cinco elementos lo que es break dance este graffiti no solamente interpretación dj este tiene composición y todas esas etapas yo la base y la primera etapa mía fue el baile yo era uno de los mejores bailarines y bailaba con alex disco kit alex disco kit fue una leyenda en puerto rico fue el primero que trajo el locking lo que es un baile que es así que se mueve para arriba y para abajo era el baile te queda te queda que es cabrón brother le doy la escuela y está todo el mundo todavía todavía caballo todavía lo bien aprendido no nunca se olvida pero tienes que calentar antes verdad pues un carajo mano me voy a quitar un paso cabrón en serio claro que sí ok vamos a retar lo que tú veas cabrón no estamos hablando de casi yo tengo 55 estamos hablando de casi 40 y pico años y tengo el mismo estilo y te queda igual igual más cabrón todavía y no practico que duro que duro ya vamos te voy a grabar no grabamos tiramos un cantito para que tú veas te va a grabar ya mismo bien cabrón al final lo voy a poner la cámara para que no bailes bien pendiente que el dj me va a demostrar que baila mejor que cuando tenía 18 años bien cabrón no tengo el mismo aire pero te voy a dejar ya estás tirando y cometeando para atrás cabrón pues chequeate pues yo sé espera molusco la primera experiencia a nivel yo era un bailarín de callejero alex disco kit era un bailador un bailador profesional de eeuu que vino a puerto rico a buscar bailarines que bailaban electric break dance bailaba con con diferentes artistas puertorriqueños que estaban en su época bien pegados con nidia caro brother yo bailé con nidia caro en cerro mar hermano a los 16 15 16 años con nidia caro una balada no nidia caro tenía como un como un pop bailando cantando y entonces alex me fue a buscar a la mía llora en torres no tú eres el mejor bailarín que si esto y para mí a buscar a mí a mi primo papi ese tipo me enganchó a los 16 años a los 15 años enganchó un joyo lotardo como de aquí arriba hasta acá y yo no sé cómo está apretado allá abajo qué carajo es esto un lotardo pan pantalón así un huevo pan así de largo nos pintó un huevo pan y un huevo pan un huevo pan mano que es un huevo pan eso era un huevo pan ok que tú lo hacía así ese pantalón hacia un ok ok y entonces el huevo lo que estaba bien apretado ha hecho para mí con el ciber ahí que tú hacía y yo decía qué carajo es esto y un y un jackal de brillo pan pintado y el gorro porque el tipo era un show man el tipo era un teatro bien cabrón cuando nidia caro está cantando así en el medio saludo nidia ya era el chamaquito que bailé este pues si tú tienes 55 nidia caro debe tener se conserva joven papá la vida pues pero tiene la vida ya ya le dicen la vida pues maravilloso con una esquina con mi primo bailando cantan cantan y todo mundo una cosa brutal representamos a un refresco en el coliseo y de ahí como había salido unos anuncios de ese menos pues entonces pex y no el refresco no 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 quiso hacer un contrato ya lo dije ya lo dije ya estaba no es lo que no mete diablo estoy sin condón pues en ese sentido el refresco no lo representamos y nos hizo una oferta para representar a puerto rico cantar en puerto rico y a nivel del caribe a mí a alex disco kit a jossi jossi es un fue uno de los primeros que dio vuelta de casco aquí en puerto rico es este no ese está con ese sí que está montado me dieron a mí atrás que rato todavía escribe y canta entonces pues nos ofrecieron ese contrato y entonces mi madre le dijo que no 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 va al contrato porque mi madre obviamente como toda madre es responsable por la educación y le que tú estás haciendo me dijo no cero 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 y mano perdimos esa oportunidad en ese tiempo nosotros cantábamos haciéndonos beat backs que estaba la fiera una cosa cabrona y perdimos esa oportunidad y ahí rápidamente yo seguí mi trayectoria bailando y todo cuando vino la la oportunidad de la escuela que cantamos que hicimos el disco de la escuela el jefe mío yo pasaba en el en el restaurante tocando con la cuchara y con el plato porque el productor del disco de la escuela fui yo el que el big fui yo y la y la y la letra y todo y yo me pasaba tocando y el tipo yo tengo que hacer promociones molusco nosotros cuando tú sabes las radios hacer promociones de gratis yo con el mismo pantalón con el mismo peinado para pintor lado pero tiene un flashtop un flashtop mano y por eso fue el día el pelo porque estaba jalándome el pelo para arriba flashtop que ya no vuelve a salir no te crees de parte mía no pero está por ahí que más no 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 estoy hablando de la moda sino a ti que no te vuelve a hacer un flashtop no para mí ni aunque me ponga implante me sale ya pero aquel plato estaba bien cabrón bien cabrón y estiraba bien duro pues entonces la cuestión fue que y te lo pintaba con agua sin nada no mano hacía con tinte bro con un tinte y por eso creo que me quedó aquí yo en las entradas por eso me mató pero el relajo de esto que viene el gerente viene me dice espera te voy a seguir algo o la mierda esa de rap o el trabajo molusco y me ganaba cuatro pesos la hora en el 88 89 de cocinero parrillero a cuatro pesos la hora que el tiempo yo tenía un mizuichi y yo cojo por mis cojones y dije primera para el carajo la música de esto y renuncié la mujer mía me dijo que si que tú renunciaste pues te vas de esta casa y tuve los cojones de quedarme me quedé está papi me quedé sin un vellón tu esposa tú tenés la que está con ella todavía no no yo me divorcié ya tres veces dos veces pero relájate esto y viene me dice nunca seguiste los consejos de tus canciones que bárbaro no 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 pero 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 es que no era fácil está cabrón que una jeva te diga te renunciaste vete así mismo me dijo yo no voy a matar a nadie me voy y me votó y yo tuve los pantalones de quedarme y te quedaste la casa me quedé en la casa sin chavo sin nada este género está ahí de verdad donde está por de verdad por la por obviamente el manejo de saida morales y porque ella creyó en el género yo te pregunto siempre te mencionan siempre te mencionan cuando se habla de la trayectoria de la música urbana cuando se habla de la historia de la música urbana siempre hay que te menciona y obviamente el día guay león te mencionó dentro de o sea dentro de la gente que abrió y que puso esos bloques y puso esas zapatas este tú entiendes que tú eres parte de eso o sea válgate sin mí no hubiera nada olvídate de eso sin rubén dj no hubiera nada y yo te lo digo en la cara a todo el mundo yo te voy a rubén dj no hubiera nada solamente corría por ahí como casé igual que todo el mundo en la calle el género empezó con la escuela sin rubén dj no hubiera nada por lo menos en ese momento quizá hubiera sido proyectado años después con otro que el que lo hubiera dado este pero sin rubén dj no hubiera nada ni vico ni lisa nadie por lo menos en ese tiempo porque lo que nos abrió la oportunidad como más boni que le abrió la oportunidad a todo el mundo yankee lo que le abrió la puerta a este género para que creyeran en esto fue la escuela gracias al talento mío pero el trabajo de bm récord que tuvo la nos dio la oportunidad isaida morales todo el mundo puede decir como yo digo yo cargué a esta persona por mí este evolucionaron todas estas personas pero nadie puede decir yo no yo cargué a rubén dj no hay un disco primero que rubén dj en nuestro género en nuestra generación lo que abrió la puerta a todo y la influencia de todo fui yo o sea mira el disco moda moda todos los premios los gané yo por y para abajo obviamente y mírate esto yo tuve que 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 como uno dice en ese tiempo cuando uno está en ese cuando chamaquito tragarme tragarme que mientras yo cantaba ley promocionaba el segundo tema del alcohol saida morales hacía el trabajo de promover el disco de bico la recta final en la radio yo salía en una entrevista y allí estaba saida entregando el disco de bico en la radio y yo decía pero porque tú haces esto nos están tú sabes nos están matando a nosotros mismos y me dice no esto es para que el género no desaparezca y así mismo a bruli y el otro lo que trabajó hasta que después para incogió se independizó pero para él estuvo su primer disco fue fue con bm récord entonces luego de eso cuando ya genero se cayó molusco que obviamente se volvió otra vez a la calle que estaba entonces playero estaba otra vez grabando en sus disquitos ya yo estaba como productor yo le hice un negocio con pedro y vamos a hacer pero ya esto se cayó voy a hacer ahora un sello disquero contigo de sociedad boca a boca de pana ahí fue que yo producí a baby cat uno de los cantantes callejeros que estaba y que lo pegué con un número uno fui productor del disco y también fui promotor y el disco bajo el sello mío impact récord pegué a después grupo nice que eran tres gorditos que poco a poco tú te vas cayendo y el grupo nice eso fui yo bro del nombre lo hice yo dj di que le dije di que mira te tengo los chamacos ahí los voy a juntar y se van a llamar nice los cogí yo en el estudio mío dj di que vio una composición un track de música fue mi estudio y pam pam lo grabé dj di que se van a llamar nice los cogí más hombre caballo los cogí yo como sello disquero grabé en mi estudio grabación la música completa y los hice yo luego de eso de esa evolución que cogió pedro pero rompió el acuerdo y con ese dinero que se ganó sacó playero 37 ahí se lo burrutia que por ahí está mi hijo que está que está por ahí con nosotros o sea y de ahí fue que yo me desencarné o sea yo le con los artistas después que yo pegué después que yo ser artistas también pedro pudo evolucionar cogió dinero y sacó playero 37 cuando yo vi que rompió nuestra promesa porque si él no hubiera roto nuestra promesa yo hubiera sido parte o dueño de ese 37 podemos y ahora ahora óyeme perdóname y la y los dos años de telemundo cuando nadie no había tanta tanta presentación en tanta oportunidad de reggaetón los dos años que yo tuve en exclusiva como productor en esa sección presentando a diferentes cantantes de la región urbano yankee diablo ya había un montón de gente se fue alex cárgola y que hay un vídeo bien famoso alex cárgola todo jodido más jodido que hoy ya tú sabes los principios todo con el batman ese fue su primer su primer rap que cantó batman que cantaba él cantaba le cargó la de la rapera y eso fue producir bueno todo todo evoluciona todo evoluciona él vio con la la trayectoria aprendió ale siempre ha cargado con nicky mano todo sigue vigente toda esa evolución por ahí para abajo de todo el género de aquí para adelante conozco todo brother hablemos de vico sí excelente cantante excelente intérprete brother y obviamente uno de los pilares porque sin vico tampoco este género no hubiera evolucionado pero ahora que estamos adultos y que podemos realmente hablar sincero tú sabes cuando uno está en el calentón y uno es chamaco y está en el juego uno no siempre dice la verdad uno de repente puede ver una persona que está dando palo y tú sí se la das pero se la das a media simplemente por 20 razones o porque te incomoda el éxito de la persona o porque simplemente no se la quiere dar 100% porque crees que si tú se la da otra gente puede mirar para allá las razones que sean yo a mí nunca me ha interesado yo nunca está con el guille de a mí la música es un trabajo mira molusco y tú me ves aquí y en mi barrio tú me puedes ver enfangado yo nunca he estado con esa importancia de que la gente me dice tú sabes quién tú eres yo claro que sí yo soy rubén urrutia rosario y me ven enfangado me ven en la finca y yo sé como una meladoña para todos lados papi enfangado y con una guagua y que se está cayendo en canto que es la de la finca yo nunca nunca me ha dado ese ese cabrón guille de mierda lo que te quiero decir que yo reconozco las cosas yo nunca he estado con ese flow en ese mierda de competencia no que este cabrón no que si no mano yo yo después que tú reconozca la verdad no me vengas con una mentira y no me metas un paquete porque si yo sé la verdad te la voy a cantar en la cara y me encanta por eso yo tengo los cojones decírtelo en la cara o sea yo no tengo miedo decirte no no yo tengo los cojones tú me hablas la verdad yo te digo mano tú tienes la razón yo acepto la las actitudes de decir bueno tú tienes la razón pero si tú me vienes con una guasa yo conociéndote la verdad te voy a decir cabrón pero un embustero y quedas para mí un embustero en el caso de vicosí podemos podemos decir que la carrera de vicosí fue más grande que la tuya sí por qué razón qué pasó porque tú entiendes que eso pasó claro que sí incluso este yo para mí ha sido aunque tú no lo creas yo lo admiro todavía porque sigue sigue interpretando y sigue y sigue y sigue haciendo lo que a él le gusta porque es cierto nos gusta a nosotros en la parte mía fue que obviamente yo me me molesté me molesté hoy hice famoso hice millonario un montón de gente no tanto hice millonario de dos personas pero buenas buenas de verdad y me vi en ese sentido y esperate esta gente lo que hasta el cuento me pendejo aquí hiciste millonario bueno pedro merced se hizo se hizo chavito bueno con el género cuando empezó porque no había nada y evolucionó bien cabrón y en ese tiempo yo dije cómo se manejaba las cosas y ellos dijeron no para ti esto no me va gustando no me coño yo el desconocimiento molusco porque una cosa es desconocer eso es básicamente lo que predomina en cada una de las entrevistas que yo hago a personas de la vieja guardia que el desconocimiento lo llevó a dejar de ganar mucho dinero no es que me coge pendejo no conocíamos no conocíamos no conocíamos no conocíamos el valor no conocíamos cuánto valía un artista cuando uno se debería ganar por eso que esto eso debe de seguir de orientación a esta generación que están buscando entrar en la música conocer primero antes de firmar un papel conocer cuáles son tus derechos cuánto te pueden ganar eso eso es una es un gran aliado al lado tuyo en tu carrera pues entonces prácticamente te digo pues aparte luego la otra parte fue el disco que yo hice con el hueso con ponte el sombrero también que producí con right touch que después right touch se vendió y fui a touch robben y de ahí de robben el tipo como por el disco de frankie rey por el disco nosotros le hicieron una oferta a sony le dieron un millón de pesos entre comillas lo que yo me enteré y de ahí pues se perdió nuestra carrera y obviamente yo como siempre ha sido responsable en mi vida pero yo dije me voy a olvidar de esta faceta y me olvidé de esa faceta y obviamente pues brinque a la otra faceta que obviamente fui a la escuela pero determiné me me dejé mi bachillerato en tres clases en sistema información ahí evolucioné y montó una agencia de publicidad y seguí por ahí para abajo y trabajé 10 años como como prensa este país y gracias a dios pues logró unos premios a nivel internacional y local y cacho por ahí para abajo empresario agricultor he decidido muchas cosas cuando veas a abicos y este evolucionar crecer este a niveles de viajar el mundo y tú básicamente incluso este casi empiezan a la par o sea y ya tu carrera había mermado que sentía yo no me siento yo no de referente a bico yo no y al igual que estos artistas yo no me no yo me tuve yo me disfrute mi carrera bien cabrón yo viajé yo me lo gocé yo yo marqué mi huella en diferentes países nicaragua santo domingo ecuador todos estos países está mi huella marcada en estados unidos a mí lo único la única lamentación que yo tuve es que no yo estaba pegado en las islas canarias y el sello disquero por no llevarme para allá inventó el right touch inventó una mierda y no me llevo para allá y yo he pegado también en california y y nunca tampoco este me llevaron para allá y te estoy hablando que le hicieron los acercamientos y me lo dijeron yo era productor de de sonic también en centroamérica brother tú sabes quién sacó el disco la quien escogió la canción de Shakira estoy aquí que fue la canción que le expulsó este caballero fui yo en costa rica yo era productor de sony y en costa rica ricky correoso que era en ese tiempo era era el productor me dice mira rubén esto es una una cantante que vamos a sacar mira ver que tú escuchas y y escuché estoy aquí yo ricky esa es la canción y esa la escogí yo en costa rica brother y esa canción es un éxito que esa fue la entrada de ella brother soy aquí queriendo ese fue este caballero entonces yo decía coño si algún día tengo la oportunidad de que en una asignación del periódico que muchos dicen que esa es la chaquera que les gusta bien cabrón pues ese tema lo escogí yo pero los artistas evolucionan los sonidos cambian las nuevas generaciones son distintas a las de antes así que yo yo creo también en la evolución de pues la cuestión fue que yo que se quise si quise siempre algún día y dice chacho si tengo una entrevista le dice quién cogió tu tema fui yo en costa rica brother cuando era productor de sony vico nunca quiso cantar contigo nosotros siempre yo te puedo decir una cosa estamos en la época de los featuring o sea esto es la época de las colaboraciones pues mira yo te voy a decir una cosa yo no yo no puedo cerrar puertas no puedo cerrar puertas a nivel de que decirte no pero te digo algo yo lo respeto a él en su trayectoria pero ahora mismo no me interesa tú dices vete para el lado joven no me interesa yo voy a cantar ahora vuelves voy a cantar ahora ahora tenemos el compromiso cuando saque el vídeo y todo eso venimos para acá para hablar porque yo vine para aquí a tenemos el compromiso tú y yo sí voy a escribir a mucha gente todavía mara fanático y voy a complazar a los fanáticos que tengo ya sean cuántos cinco mil dos mil yo lo que quiero llegar a aportar a aportar con mis canciones entonces cuánta gente me dieron es la mayor satisfacción no es un premio molusco no son estos los club que tú pagas para para estar ahí para que te para que miren tus canciones ok pues mira porque hay muchos artistas que lamentablemente no están en los clubes y no reciben premios mano y son tremendos artistas bien brutales no tienen esa oportunidad de llegar entonces qué sucede con mis canciones yo llegué a una generación que me dieron las gracias en la cara hermano gracias a ti yo cambié joven yo soy lo que soy me aportaste en esto la escuela coño yo jodí en la calle hermano el alcohol que son vivencias propias mías de el alcohol es la canción entre el tío el tío mío y yo bro o sea que son reales que son son historias reales no de fantasía no de invento entonces esa es la mayor satisfacción que yo me llevo tuve gente doctores me dice mano bro yo aprendí con me diste me diste un empuje cuando más lo necesitaba que a lo mejor iba con el flow de la calle toda esa pendejada o sea y esa es la más satisfacción que entre yo tengo un público que todavía me que se me con se conserva que siempre me escriben y yo no y yo no sigo yo no estoy pegando las redes ni escribiendo y no hay nada mío porque eso a mí yo sigo en mi trayectoria de empresario acá entonces pues la gente ahí y vamos a cantar vamos a yo era un mensajero y no me di cuenta yo era un mensajero si tú básicamente tenías canciones positivas positiva habían de joder un poquito de ponte el sombrero pero también no deja de tener un mensaje que es que ponte el condón que era el ponte el condón este si te gusta el hueso si te gusta el hueso era más muy relajo tú sabes eso no pasa si yo no me dice está bien chévere pero no vamos a estar todo y toda la vida educando entiendes hasta cabrón mete el mano estar mamándote una tetita ahí cantándole la escuela exacto entiendo que te estoy diciendo tampoco es que vamos a hacer esa pendeja hay que cabrón de tener un posicioncito entiendo que yo te estoy diciendo es cierto y uno lo hace le cae a uno le cae ahí no y hasta el más ya está tú sabes que el más serio le va a decir mami va a tu sangre imagínate tú pero lo que te quiero decir o sea vas a regresar a cantar es que tengo me metiste lo de bicos y eso tengo dos preguntas ok quiero que me las contesten en orden cronológico vas a cantar y que vas a cantar vuelves positivo cómo vas a hacer que es la que puede ser el look oye no pero tú tenés un look yo tenía un look ya no puedo hacer ese look ah ya no no pero el plasto está jodido a momento que te pongo una peluca pues mira tú sabes que que quiero dejarlo en suspenso porque yo hice en suspenso si porque te voy a explicar yo ahora con los metaversos tú puedes crear un metaverso de Rubendía y viejo no pero chequeate espérate era detestión de unidad cabrón idea millonaria o tu hijo si ese es el que quiere los billones mete un metaverso y que no no que metaverso mira que ya te hizo así cojo no eh un metaverso pam en la de Rubendía ese es el tremendo productor es el que va a producir es el que va a producir los papi tú metes un metaverso de Rubendía y tuyo o sea el viejo con el flash top y eso y cantando canciones de ahora la rompe mira pues si no es el que es y que es un moluco quiero el 20 cabrón quiero el 20 cabrón quiero el 20 está grabado está grabado si papi con el metaverso está cabrón eso está bien cabrón pues mira yo logré eh yo logré con el con con el tipo de música que crees pues crear tres generaciones por ejemplo el que le gusta el rap que el rap 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 el que le gusta el mener rap obviamente yo fui también parte de los pioneros en sacar esa música pues está ese público ahí está el de la música cristiana que logré con una canción que se haga solo debido que era una canción hermosa mano una canción bien espiritual pues tengo tres tres compromisos de tres variantes tres variantes sabes tengo ahí no quiero decir que este con qué porque quiero llevarle una sorpresa quiero que la gente evalúe 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 obviamente la diferencia evalúe los años si no voy en busca ni me interesa mi proyección si pegó no pegó me interesa es que sigue llevando el mensaje y curarte y curarme tengo tengo que hace falta tengo tengo que hace falta me hace falta y siempre canto hasta en la ducha bro sueño que yo yo estaba asociando siempre con la tarifa pero así que cantó canciones de los muchachos canciones de ellos tú sabes me lo tripeo de verdad que me gusta y me impresionaba y los oye molusco aprovecho tu plataforma porque esto es parte importante de eso cada persona que pudo que puso su granito porque también nos estamos enfocando los puertorriqueños a nivel mundial en los géneros de rap reggaetón de todos que han aportado lo que esto se ha llamado que no hemos quedado con el mundo entero en lo que es urbano oye gracias gracias porque gracias a cada uno de ustedes cantantes compositores escritores nos hemos quedado con el mundo entero mano un género que empezó en puerto rico brother el vico yo toda esa trayectoria que pagó el post y voy toda esa gente fueron influyentes más que no llegaron a algunos después de nosotros no llegaron a una magnitud grande pero fueron importantes brother un río se forma de gota a gota y el género se formó de gota a gota de cada uno de ustedes que aportaron y que siguen aportando y tenemos el género que domina el mundo entero mano y llegando babón y toda esta gente mano una gran admiración no importa lo que estén zumbando pero coño de hecho yo me siento cabrón yo me siento así cuando para el carajo lo que lo que hemos logrado mano sí sí es cabrón y yo me siento también cool porque yo vi todo yo estoy en un medio yo vengo de la época análoga y justamente en el mitad de mi vida llega la era digital y he disfrutado ambas y me encanta porque tengo puedo hablar del mundo análogo que fue bien importante y brutal y el sonido cambia y el sonido cambia cabronamente aunque tengo que cambiar pero el sonido digital está cabrón o sea no por ejemplo el último disco de the weekend el sonido es una estúpida de cabrón o sea es una es absurdo el sonido de tan increíble que se escucha el sonido de the weekend pero la cinta yo no la cambio jamás prefiero la cinta la cinta la para que todo depende del ingeniero que está ahí la cinta hasta que le da el grueso del cabrón porque le da le da como un pero pero es como las cámaras de antes que eran arroyo 35 como el disco de paz como el disco de pasta que también están saliendo cantantes de esta nueva generación tirando discos de pata como abon y tiró sus tres discos en pasta una colección que por ahí la están vendiendo en mil dólares y la están vendiendo en mil dólares comprala comprala es más donde está una para yo comprarla yo la compro mano porque eso eso va a ser para de aquí a 100 años va a costar eso es una inversión vale la pena cuando yo la compraría cuando de historieta que no te importa grabar con mi cosi obviamente hablaste desde el presente pero en aquel momento tú querías grabar con él esa es la pregunta gracia en aquel momento no el break no tenemos buena relación teníamos buena relación pero este tiro un momento dado de la agua es un coqueteo lo que pasa es que siempre está la guerra siempre no la lo 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 de los chamaquitos a veces no somos niños nosotros mismos a veces somos nos vamos influenciados por los fanáticos los fanáticos bróder nada que existe mejor que tú no que el otro es mejor que tú vico y yo estábamos destinado bróder para hacer esto destinado de verdad que destinado te voy a explicar por qué esto está cabrón molusco cuando yo conozco a vico obviamente yo estaba en estado sonido yo vengo de estados unidos yo tiraba para ir los herds porque yo era dj independiente yo chamaquitos este 17 18 años tiraba para ir los herds mano con con mi prima y un amigo mío controlábamos a toda esa gente que entraba no el pari era mío yo como productor y todo eso en los herds en condado tan cantante entonces negro me dice a mí mira rubén viene vico estados unidos este coño tira el tira tira le unos partes de los de los platos a vico y yo le digo pues dale también yo te hago ese favor y voy para el pari negro y viene vico canta la canción de la calle y yo le tiro y yo le tiro el plato tata y vico me dice coño coño quiero que tú que tú quieras sea mi mi dj me dice él y vengo le digo coño vico pero este negro es tu dj no no coño para que tú me tienes plata porque le gustó bola de scratch y le digo bueno pues está bien te voy a voy voy a bregar por eso que mucha gente no que trae el dj no papi llenar el dj de vico yo le yo sí obviamente le tiré pero mírate esto yo tiraba miguel correa que estaba para en récord hacía unos conciertos de los rap gata acá en guaynabo y en el coliseo roberto clemente el de bayamón rubén rodríguez y vengo yo cojo le digo a miguel coño miguel yo le voy a abrir el concierto cabrón a big daddy king yo abriendo el concierto en música a big daddy king tú sabes lo que era big daddy king bro de la aquí en puerto rico el más grande y viene yo le digo coño vamos a meterla como ya yo tenía y yo le dije vamos a meterla a vico para que para que cante con big daddy king le abra el show a big daddy king y mi coño me dice pues está bien yo no sé quién es pero vamos a meterlo y yo le digo a vico coño vico voy este vas a cantar te voy a meter a cantar con big o sea abrir el show big daddy king yo papi como me pasaba con lisa yo le enseñé a escribir a lisa en las primeras letras de rap le digo a lisa me analiza vas a bailar con vico un concierto que vamos a tener big daddy king y se le dice ah pues está bien papi cogimos nosotros fuimos para el concierto big daddy king vico cantó estaba el achero de presentador luis antonio que estaba con x100 en ese tiempo ya 300 x100 y entonces vengo y yo le digo está 93 ahora exacto le digo a luis mira luis mírate esto porque él puede verificar que la información que está dando es cierta esto no es invento señores a mí me gusta hablar mierda o entonces vengo yo le digo luis cuando vico cante tú me tienes en la música mía que yo voy a bajar a cantar y cuando yo cuando vico terminó yo le dije a luis no no yo lo pongo puse yo el disco y vas a cantar y canté una canción con melodía de la escuche para ellos cantando necesito amor que si esto de la baba baba para vi ahí vi un tipo se nos acercó a mí a vico para hacernos un disco un 45 dichas palabras de vico me dice ha hecho que un señor mío me quiere hacer un disco mami 45 para ti un lado tú y un lado yo después prime cuando se canando herando después prime le dijo no va a ser un disco a rubén a rubén y el lado tuyo el otro lado vico dijo no pues chávez después de ahí se rompió nuestra amistad una competencia que tuvo después con dj negro dj negro contra rubén dj en coliseo en creo que fue en guaynao no me acuerdo la cuestión fue que cuando iba a cantar me apagaron la me sabotearon la música y todo eso y siempre acusé a negro a cabrón me saboteaste la música hoy en día me enteré más o menos entiendo quién fue y yo dije coño pues está bien pues la gente fue que se separa salgo yo como cantante brother y cuando salgo yo cantante que pego con la escuela sale sale saida morales sale con el disco ayudar con el disco de vico con la recta final lo promociona conmigo brother también sé que el destino estaba para nosotros dos manos increíble como tú me explica eso saida morales no estaba al principio y ya nosotros dos estábamos juntos entonces obviamente la parte musical se negó después cuando viene este obviamente lo de la proyección de la escuela que sale a la recta final con prime pero aún así saida lo carga y obviamente lo promociona en la radio y vico sale y se influye por ahí por abajo obviamente se convierte lo que es uno de los mejores intérpretes de este género pero los dos estábamos destinados para hacer dos cosas mano llevar nuestra música a nivel del mundo somos los dos pilares de este género somos vicky yo yo esta columna vico si la otra que haya seguido yo me alegro mano yo me lo disfruto es más yo me paso yo me paso jodiendo con las canciones de él bomba para finca oye yo siempre lo he admirado igual que él nosotros las canciones de él porque los papás de él también conocen a mis papás las canciones de él a veces se cantaban en casa y mis canciones se cantaban a veces los sobrinitos de él o sea que siempre hemos tenido una relación juntas y en ese sentido de la proyección de él ahora mismo te digo que no porque si lo yo soy de las personas molusco y he aprendido a hacerlo así si lo hubiera querido tener y haber haber tenido algún interés de formarla o montarla oye me hubiera llamado papi vamos a recordar los vuelos viejos tiempos vamos a darle vamos vamos a vamos a demostrar a esta gente quiénes somos nosotros quiénes somos cabrón ya está sencillo no ha tenido ni interés ah coño o no sé o no o no proyecta en venta no no conoce o sea no sé ni en venta al final del día la cuestión fue que él no ha tenido ningún interés pues yo yo como siempre ellos he hecho mis cosas solo o sea entendido de que yo pues ya no tenemos todo tenemos todo para por lo menos lograr hacer las cosas de nosotros va a estar pendiente a tu te va a encantar la música nueva bien cabrón rubén dj is back es back rubén dj is back yo en mi fácil vida espero que en el 20 20 yo voy a decir rubén dj mira papi gracias al hijo mío que me ha tenido jodiéndome toda la vida tú sabes lo que tú eres el que tú te levantas y papi tú sabes quién tú eres claro que yo sé quién es tú sabes lo que tú has logrado sabes que yo sé y mi hijo está el hijo de la leyenda papi yo trabajando con el periódico entrevista con gente con unas personalidades dejaba la entrevista rubén dj vamos a tener retratado si los periodistas no esté rubén dj si hasta la misma policía yo te he visto a ti sí no pero no de otro lado yo no sé que tú me has visto en tarima o cantando no ahí atrás yo sé yo sé pero a mí no oye molusco yo nunca me he vivido nunca nunca me he vivido bueno si sé lo que el coño lo que hice puñeta tantas pero esa proyección de que bueno como empresario bródele o yeme yo tengo yo tengo una empresa a propósito para ti para casa y hay que aprovechar la pauta no no un regalo regalo y todo coño yo no traje regalo para rubén agüita 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 y le quito el sello para que tú veas para que para que tú veas que yo te protejo mira ok estamos en tiempos de de pandemia de que los anticuerpos tienen que estar ahí arriba la mejor miel orgánica babá eso es una miel que no la va a conseguir ningún otro lado rica miel papá rica miel esto es tuyo este producto de nosotros gracias a dios marica miel eso es lo mejor esa es orgánica grado a y éste la obviamente la silvestre tremenda miel riquísimo la diferencia entre esta el orgánico la diferencia de la orgánica es que el cultivo donde el néctar donde va cogiendo la abeja va cogiendo el néctar los azúcares de las flores pues está certificada que no hay ningún tipo de contaminantes y todo esto está más abierta esto es más open que la la abeja puede coger de todo lo que hay la parte floral como también te puedes con un poquito de café la primera yo a casa en mi casa adictos a la miel oye y hay muchas cosas las personas piensan que solamente la miel es un endulzador y están perdónenme es bien equivocado ok la miel no solamente un endulzador la miel te ayuda para mucho hay mucha depende de la miel son antibióticas te ayudan para problemas estomacales para úlceras te da la mejor estamina a mano para que tú tengas energía mientras tú haces ejercicio tú me loco tú que haces ejercicio hazte una cucharadita aunque si la haces con el té mucho mejor si te la tomas con cúlcuma yo le meto a yo antes no había yo hacía mierda o sea ahora que mi esposa me da té y mierda no hay que cuidarse y le mete le mete miel también a la té mira si ahora mismo como estamos en este problema del coronavirus y todas esas cosas la miel te ayuda a reforzar el sistema inmunológico definitivo y obviamente lo puedes hacer pues te puedes hacer un tececito con anís y todo eso es recomendable yo te recomiendo siempre una cucharadita aparte no la ligues con el té te voy a explicar por qué porque la miel es es como un terte tú te la saboreas con una cucharadita bien rica y va directamente el torrente sanguíneo tú me has clavado con esta integración a niveles o sea me has dado la clave sí bro o sea yo cogí el producto tú sabes cuánto vale esto yo cogí el producto ponerlo en cámara la mención cabrona Rubén DJ me clavó corazón dijo qué decir para la entrevista y yo decía a ver esto que viene con algo no se lo pueden perder rica miel ok rica miel grado a y orgánica oye me rica miel te voy a explicar una cosa que que mucha gente no sabemos yo me grabaste no papi rubén dj puñeta corillo aquí está rubén dj bailando un cantito un cantito un cantito no yo te voy a poner una cámara para ti y la gente que va a lo mejor volvemos a ver música ahora vamos a verlo vamos a verlo a verlo a ver si te queda de verdad a los dos ¡Cuidada! ¡Un cajito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pócale! ¡Pócale el mengey! ¡Pócale el mengey!